El estreno más esperado del momento, hasta la camisa la tengo mal puesta Todo un desorden, ¿qué pasó? Se estrenó dos veces la canción Me sale la notificación de dos veces el estreno La gente está fingiendo demencia Y esto está en 10, 9, 8, 7 Este es el teaser del tema Te me vas de más rendón Así que agárrense, fingimos demencia Fingimos demencia, dale play, ¿cómo no? Locura, dale play A ver Me encanta, me encanta lo que veo Oh, 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 oh Ajá Un amarrendo muy, muy, muy vintage Me gusta este look, me encanta Te me vas Pues es un pequeño abreboca Qué locura la gente, Dios mío, viendo este pequeño teaser Algo rapidísimo Ya, se acabó Esto fue, esto fue el teaser Eso fue todo Súper rápido El que lo vio, lo vio Bueno, pendiente porque te me vas, estrena pronto Y aquí lo vamos a tener como siempre en tu canal Un abrazo a toda mi gente de Ecuador De parte del YouKnow Espero que te haya gustado Y dale like YouKnow Prrra Fingimos demencia Se estrenó dos veces Ja, ja Qué locura Chau Chau Y ya está.